Ese es el pro, ese es el pro. Ha usado solamente de Sniper. Ese es el pro, ese es el pro. Ha usado solamente de Sniper. Ese es el pro. Ese es el pro. Implacable. Implacable Oku. Hay otra más ahí. Voy a bailar esta más rápido, ten cuidado. El Oku si me escucha cuando le hablo. Cuidado. Uy, ganó. Ah no, quedan solamente él contra uno. No lo sale wevon. Puta, pa que doble. Ah no, tranqui, tranqui. No mames. ¿Quién ganó? Danny Boy Team. La madre wevon. Puta, quiere que gane. Uy, casi filtro algo. Me vieron en el pecho wey. Gente, gané ah, ¿me vieron? No he visto. Claro wey.